El presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Aider Patiño, ahora será investigado por la Comisión de Acusación del Congreso. Este es el último coletazo del cartel de la toga. Investigamos y descubrimos además que Estados Unidos le había retirado la visa hace un año y medio. ¿Por qué? Noticias Caracol investiga. El último de los salpicados en el escándalo del cartel de la toga es ni más ni menos que el actual presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Aider Patiño Cabrera. Así lo informó el representante investigador del caso, Eduard Rodríguez, tras acusar formalmente al exmagistrado José Leonidas Bustos. Desde el principio y hasta el final, el doctor Aider Patiño es mencionado en los diferentes testimonios. El representante se refería al ventilador del cartel de la toga, el extraditado exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno. En octubre de 2017, en el expediente contra el exsenador Álvaro Ashton, el propio Moreno sostuvo ante la Corte Suprema lo siguiente. En alguna conversación, el mismo senador Ashton me manifestó que el doctor Jorge Perdomo le estaba ayudando con el doctor Aider Patiño y que se había proyectado un posible archivo. De acuerdo con el testigo, el exvicefiscal Jorge Perdomo y el magistrado Patiño, ambos del Huila, se habrían concertado para beneficiar a Ashton. Por estas y otras pruebas, el representante Eduard Rodríguez pidió investigar al magistrado Patiño, a Jorge Perdomo y al exfiscal Eduardo Montialegre. Al margen de las investigaciones que vendrán, el magistrado Patiño tiene otra particularidad. La semana pasada trascendió que el gobierno de Estados Unidos también le había retirado la visa, como a otros dos magistrados de la Corte Constitucional, a quienes ya se las devolvió. Información que fue interpretada como una presión indebida de Estados Unidos contra la cúpula del Poder Judicial. Fuentes del más alto nivel en Washington y Bogotá aseguraron, sin embargo, que la visa le fue retirada a Patiño desde noviembre de 2017, es decir, hace un año y medio, y que el trasfondo de la decisión diplomática sería el caso del cartel de la toga. Según estas fuentes, Gustavo Moreno habría mencionado al magistrado Patiño ante autoridades de ese país, específicamente en relación con supuestas anomalías en dos casos, el del exsenador Luis Alfredo Ramos, enjuiciado por parapolítica, y el del exgobernador de la Amazonas, Manuel Carevilla, condenado en 2017 por corrupción. En ambos procesos se dio esta particularidad. Gustavo Moreno ofició en su momento como el abogado de Ramos y Carevilla, mientras el magistrado Patiño era el ponente de esos casos. De hecho, en el acuerdo de colaboración de Gustavo Moreno con la Fiscalía aparece, tal como se lee en este documento, el nombre de Luis Alfredo Ramos como uno de los presuntos beneficiarios del cartel de la toga. Eider Patiño, además, fue mencionado en las grabaciones de la DEA por el exgobernador Alejandro León, testigo clave en este proceso, y así se lee en la acusación del representante Eduard Rodríguez. Este noticiero buscó infructuosamente al magistrado Patiño, pero no quiso dar declaraciones. Lo que sí pudimos establecer es que tan solo el viernes pasado les contó a sus colegas del retiro de la visa, es decir, un año y medio después. Juan David Laverde, Noticias Caracol. Tras un año y medio de pesquisas judiciales, el representante a la Cámara de Eduard Rodríguez decidió acusar ante la comisión de acusación al expresidente de la Corte Suprema, José Leónidas Bustos. Su historia de lujos y excesos fue documentada por este noticiero. Desde hace más de un año, este noticiero había revelado la pepa de las pruebas contra el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, José Leónidas Bustos. Evidencias que reiteró el representante Eduard Rodríguez hoy, tras hacer pública su acusación. Se encontró que existen serios indicios que permiten concluir de la participación de Bustos Martínez como el cerebro de una organización criminal encaminada a favorecer en procesos de única instancia que se tramitaban o se tramitan en la sala penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia. Más de 100 pruebas testimoniales y documentales fueron recopiladas durante 18 meses de investigación, pero la columna vertebral del expediente se sostiene en la confesión del exfiscal Luis Gustavo Moreno, quien aseguró que les dio dinero a los magistrados Francisco Ricaurte y Leónidas Bustos para torcer el caso de Álvaro Ashton. De esos 600 millones de pesos, días después el doctor Francisco me dice que le lleve 200 al doctor Bustos. Yo le entrego 200 millones de pesos al doctor Leónidas Bustos y yo entiendo que también él tenía el compromiso a ayudar. Moreno también contó los secretos sobre las extravagancias del cartel de la toga. En particular, narró la historia de un lujoso regalo que le dio a Bustos con dineros ilícitos el 29 de diciembre de 2012. Dicha revelación también fue documentada por este noticiero. Según señaló Moreno, a fin de complacer a Bustos, le compró en esta exclusiva joyería de Cartier, ubicada en el corazón de la zona rosa de Bogotá, un reloj balón blue de oro y pulso de cuero que costó 42 millones 969 mil 977 pesos. Así se lee en esta factura en Poder de Noticias Caracol. Esto declaró Gustavo Moreno hace exactamente un año. Pagué en efectivo porque yo sabía que no podía comprar ni con tarjeta ni con cheque. Yo pensé que él iba a sugerir que el recibo quedara a nombre de él, pero Leónidas me dijo que no se podía. Este es el último coletazo del llamado cartel de la toga. Todos los salpicados reivindican su inocencia, pero ahora deberán defenderse ante la comisión de acusación del Congreso. Juan Davila Verde, Noticias Caracol.